... Hasta ahora hemos cantado tres canciones que veníamos cantando habitualmente en los conciertos que hemos estado haciendo. Para este concierto, en homenaje a la Virgen del Pilar, hemos sacado las tres canciones que vamos a presentar ahora. Una es la oración del remanso de Jorge Fandermole, que es un autor uruguayo, que es una preciosa canción que estoy seguro que a todos les va a encantar. Luego una que es bastante conocida, como es el credo de la misa cantaxiana, el credo de Carlos Mejía Godoy. Y finalmente vamos a hacer una cueca, que es los 60 ganaderos del folclore argentino. Espero que sean mis sorprendentes. Aunque seamos alguno de las buenas tibias, no estamos a reír, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.